¡Suscríbete al canal! ¡Colombia siempre! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! Martínez continuará en carrera por una medalla en Tokio se desvanecieron. No prosperó la demanda interpuesta. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Aquí inician las noticias. Los ediles de Cali temen por sus vidas. Alrededor del 24% ha recibido amenazas en su contra y uno de ellos ya fue asesinado, Lorena. Y bueno, estos líderes de las comunas aseguran que su labor de vigilar en qué se invierten los recursos públicos los tienen en grave riesgo y nadie les brinda protección. Nuestra compañera Catherine Estacio nos tiene los detalles. Catherine, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, pues es alarmante la situación de inseguridad que actualmente están afrontando los ediles de la ciudad. Son 80 de 333 los que han reportado amenazas en su contra. 16 de ellos ya han renunciado por esas amenazas. Son 60 personas las que se encuentran amenazadas por trabajar en las comunas de la ciudad, en el casco urbano y 30 más en la zona rural. ¿A qué le atribuyen ellos estas amenazas a su labor de vigilancia, especialmente de los recursos públicos en diversos sectores de la ciudad? Jeffrey Lerma, vicepresidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 21, llegó a Cali desplazada por la violencia en el Chocó y vive en el barrio Pisamos hace 25 años. Hoy es la única edil con chaleco antibalas en Cali y desde hace ocho meses espera que se le asigne un esquema de protección, pues ya fue víctima de un atentado. Nosotros vigilamos todo lo que es el tema de recursos públicos dentro del territorio, las inversiones, o sea, nosotros vigilamos que el recurso se ejecuta y sea destinado en su totalidad, y que verdaderamente llegue a los proyectos por los cuales se destinaron. Yo he tenido que denunciar a algunos contratistas, juntas de acción comunal. Hemos hecho denuncias grandes a la Procuraduría también y a la Contraloría. Dice que 16 ediles han renunciado por temor a perder su vida, precisa que las amenazas también las causan su trabajo social con jóvenes de esos sectores a quienes buscan rescatar de las bandas criminales. Son múltiples los actores que nos amenazan, ¿sí? Por ahora nosotros vivimos preocupados en el territorio porque tenemos que exponernos y toda la vida vivir con los mismos que nos amenazan y convivir con ellos siempre. Más que llamado es un SOS, un SOS por el derecho a la vida y la integridad de nosotros y de nuestras familias. Wilson Torres es édil de la Comuna 15, también amenazado. Dice que son ellos los que están en la calle, en los barrios, trabajando por la comunidad, pero también expuestos a cualquier situación. Estamos de carne de cañón porque es que la comunidad no va a ir donde el concejal, no va a ir donde el senador a reclamarle. A veces recibimos amenazas por parte de sectores de la comunidad, uno no sabe el por qué. Nos amenazan por parte de la acción comunal, nos amenazan porque nos metemos aquí, porque miramos el acueducto, porque miramos la alcantarilla, porque miramos las tierras, porque miramos una cosa. Asegura que ninguna autoridad los protege ni les brinda garantías. Estamos descuidados, desprotegidos por parte del municipio. Mire, al día de hoy nosotros no tenemos siquiera un carnet que nos identifique. Y en cuanto a decirle a la autoridad de policía que deben de prestarnos a nosotros estos servicios por lo que hacemos. Cada comuna de la ciudad tiene nueve ediles que son elegidos por voto popular, quienes no reciben honorarios y tampoco manejan recursos públicos. La alcaldía de Cali ya activó una ruta de atención para estos ediles y los caracterizará uno a uno para definir su nivel de riesgo. Haremos unas reuniones en cada una de las comunas con los ediles y la comunidad para hacer un balance de la seguridad del territorio como tal y también un balance de la seguridad de cada uno de los líderes sociales que están en esta comunidad con el objetivo de garantizar, digamos, nuevas estrategias y con el objetivo de garantizar acciones frente a esta dinámica de seguridad. Cabe recordar que el pasado mes de julio, Oscar Iván Suárez, líder comunitario Edil de la Comuna 15, fue asesinado en el barrio Mojica, precisamente en esta comuna. Luego de haber denunciado amenazas en su contra y de haber recibido un atentado en el mes de diciembre. Por eso los ediles insisten en que es indispensable que les brinden protección y seguridad. Desde el barrio El Retiro, Comuna 15, Oriente de Cali, Caterina Estacio, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Caterin, gracias por toda la información. Y mucha atención que la Fiscalía General de la Nación confirmó en las últimas horas la medida de aseguramiento contra alias El Búho, un presunto violador serial en Cali, quien está señalado de acceder sexualmente al menos 10 mujeres en la ciudad y cometer cerca de 44 hurtos en zonas residenciales y de recreo como el Parque del Ingenio. Ginier, Alberto Urruti, de 31 años, es señalado como presunto responsable de ser un abusador en serie. En sectores como el Parque del Ingenio, habría abusado de al menos 10 mujeres en la ciudad, entre esas una menor de 13 años, a quien le habría causado graves lesiones. Alias El Búho ocultaba su identidad con un tapabocas y una gorra y abordaba a las víctimas preguntándoles por una dirección. En ese momento las amenazaba con arma de fuego y las despojaba de sus celulares. Además, el hombre habría conducido a las mujeres a zonas solitarias, donde las intimidó y accedió carnalmente. Los procesos asociados se registraron entre el mes de junio de 2018 y abril de este año, en los sectores de Jarillón del río Meléndez, Ciudad 2000, el Caney, el Parque del Ingenio y en Mapayán, Las Vegas, de la ciudad de Cali. Los investigadores evidenciaron que el hombre aprovechaba las horas de la noche y presuntamente sometía a las mujeres a vejámenes sexuales. Aparte de ello, les hurtaba las pertenencias a ellas o a sus acompañantes luego de intimidarlos con armas blancas o armas de fuego. Según las investigaciones adelantadas por parte de la Fiscalía, alias El Búho también es responsable de 44 hurtos. Los habitantes de la Comuna 17 y el Barrio del Ingenio venían denunciando la situación desde hace más de un año. Nos alegra que hayan dado captura por fin a este responsable. Como edil de la Comuna 17, que he venido impulsando esta denuncia y este hecho por más de tres años, nos alegra que por fin tanto esfuerzo en medios de comunicación, tanta denuncia y la presión ejercida y las diversas mesas de trabajo han dado un gran resultado. El hombre fue capturado el pasado 2 de agosto en el barrio Puerto Mayarino y fue enviado a prisión por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo con acceso carnal violento y hurto calificado agravado. En otros temas, con un 29% de la población caleña vacunada con esquema completo, la inmunidad de rebaño está cada vez más cerca. Los jóvenes están participando activamente en los centros de vacunación. Hay vacunas disponibles para seguir avanzando. La inmunización en Cali avanza hasta este martes en la ciudad. Se han aplicado 1.538.665 dosis, llegando a un 29% de la población caleña con un esquema de vacunación completo. Los jóvenes siguen participando y haciendo el llamado para que sean más los que aporten a la meta de la inmunidad de rebaño. No, es muy importante, pues nuestra familia, nuestros hijos y hay que ser consciente de lo que está pasando, esto no es una recocha. Y creo que con la vacuna pues nos podría dar, pero pues ya nos podría dar algo más suave y pues no nos podría llevar a la muerte. Pues la invitación es para que todos vengan a vacunarse, es muy rápido todo este proceso aquí en el estadio y pues tenemos que cuidar a todas las personas, tenemos que cuidarnos entre todos. Según la Secretaría de Salud de Cali, los biológicos disponibles en los megacentros son Moderna, primera dosis, Pfizer, segunda dosis y primera dosis únicamente para mujeres gestantes y jóvenes entre los 12 y 17 años con comorbilidades. La vacuna AstraZeneca para segunda dosis y la Sinovac para segunda dosis igualmente. Desde los centros de vacunación se reitera el llamado a diligenciar el consentimiento previamente para agilizar los tiempos en el proceso de vacunación, sobre todo cuando se va a realizar la aplicación de la segunda dosis. Lo ideal es que descarguen el consentimiento informado de la página del Ministerio de Salud, es muy fácil hacerlo, lo pueden tener diligenciado desde sus casas y eso agilizaría bastante el proceso de vacunación. Por otro lado, los horarios extendidos dispuestos en algunos megacentros han tenido éxito. Ayer luego de las 5 de la tarde, 390 personas fueron vacunadas en el estadio y se espera que al término de la semana este número haya aumentado. Y miren esto, los residentes del barrio de Ciudad del Campo y niños de los colegios cercanos hicieron un llamado a las alcaldías de Palmira, Candelaria y la Gobernación del Valle para solucionar los problemas de movilidad en la entrada de este sector y aseguraron que desde que existe el barrio ningún gobierno les ha brindado una solución a este problema. Ahora son los niños los que claman por ayuda para que alguien les solucione el problema de movilidad que tienen en la entrada a su barrio. Ciudad del Campo, la comunidad le pidió a la gobernación y a los gobiernos locales de Palmira y Candelaria que pronto gestionen los arreglos respectivos a esta vía y le solucionen el problema. Pero estamos sujetos al arreglo del puente, que si el puente demora cinco años, cuatro años, entonces vamos a tener que esperar a que el puente lo arreglen para que hagan la vía. Yo pienso que esto es cuestión de voluntad y ponerse de acuerdo entre las tres partes. Esto no es de hoy ni de ayer, hace muchos años estamos siendo afectados por esta situación. A lo que la alcaldía de Palmira respondió que gracias a la ayuda de la constructora de la urbanización, en los últimos días se pudieron hacer arreglos a las vías con piedras y otros elementos. Sin embargo, no ha sido suficiente y que ya mantienen diálogos con el gobierno departamental y con la alcaldía de Candelaria para darle soluciones a la comunidad. La gobernación del Valle se ha comprometido con la administración municipal en apoyar el tema de la pavimentación, para lo que hay que resolver el tema de las aguas lluvias. Es un trabajo que la administración municipal de Palmira ya tiene diseñado, presupuestado. Estamos en estructuración de los proyectos para sacar el proceso adelante de contratación de ese alcantarillado y estamos también en la gestión predial, que es importantísima darle realidad a ese predio para poder construir la vía de acceso de Ciudad del Campo. La comunidad del barrio, por último, agregó que con este problema de acceso a la zona llevan más de 10 años y que en los últimos días alrededor de 15 personas habitantes del barrio han tenido caídas y pequeños accidentes de tránsito en esta carretera. Pidieron a los gobiernos locales y regionales y a la constructora que logren darle una solución a este problema y que se pongan de acuerdo. Y miren esto, dos policías son investigados por distintos hechos de violencia. Uno de ellos agredió a su pareja sentimental con arma blanca en Pradera y el otro golpeó a dos jóvenes en medio de un procedimiento en el municipio de Toro. En Pradera, un policía que agredió a su pareja con arma blanca fue apartado del cargo y se le abrió una investigación judicial y disciplinaria por estos hechos. La mujer permanece hospitalizada. Por información de la comunidad, se conoce un caso de violencia intrafamiliar al interior de una residencia. Nuestras unidades de manera inmediata llegan al sitio y auxilian a una mujer que presentaba una herida con arma blanca en una de sus piernas. También se conoció que el presunto regresor sería su compañero sentimental, un uniformado de la Policía Nacional adscrito a otra unidad policial que se encuentra en este momento el turno de descanso. Se activa la ruta de protección a la mujer y, por supuesto, se inician las investigaciones judiciales y disciplinarias correspondientes. El comandante de la Policía también se refirió al caso de un uniformado que golpeó a dos jóvenes en el municipio de Toro, en el Valle del Cauca. En medio de un procedimiento, a este uniformado también se le abrió una investigación por el hecho, además porque son reiteradas las denuncias en su contra por este tipo de actuaciones. Ante un requerimiento de la comunidad en el municipio de Toro, sobre la presencia de dos personas que se movilizaban de manera sospechosa en una motocicleta, nuestras unidades policiales activan un plan candado. Estas personas son ubicadas e identificadas. Ante un video que circula en redes sociales, por una presunta extramitación en el uso de la fuerza por parte de uno de estos uniformados, de manera inmediata se apertura una investigación disciplinaria con el fin de esclarecer estos hechos y prevenir que conductas no acordes a los protocolos se lleguen a presentar en cualquier actuación policial. Soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas. Soy Yane Gómez Hernández, he bajado 37 kilos. Mi nombre es Rodando López, nunca pensé perder 20 kilos. Mi nombre es Juan Herrera, perdí 23 kilos. Mi nombre es Luis Nelson Herrera, perdí 25 kilos gracias a la clínica Medco. Soy Susan Cabrera, he bajado 24 kilos y mi historia es real. Cambiamos positivamente la vida de nuestros pacientes, reduciendo kilos y tallas en tan solo semanas, impactando positivamente sus vidas. Mi vida cambió totalmente, totalmente. I feel good about myself. Cambió mi vida y si cambió mi vida, quiero que haga esto una mejor vida para otras personas. Eliminamos más de 65 mil kilos y bajamos más de 106 mil centímetros de tallas en solo tres años. ¿Qué estás esperando? Pide tu cita ahora mismo en Cali y en Bogotá. Clínica Medco. Llame ya. 300-912-5727. Cero grasa, alimento lácteo con 21 gramos de proteína y bebidas de tres nueces. Ahora, yogurte en vaso y proteína de chocolate. Elige un nuevo comienzo. Mulai, una marca Pomar. ¿Otra camisa para lavar? Con la tecnología de lavado profundo de tu lavadora ASEM, la felicidad de dejar tu ropa impecable comienza en casa. Tú eres el héroe de esta historia. La seguridad de tu hogar está en tus manos. Haz un uso adecuado de tus gasodomésticos. Reporta cuando percibas olor a gas constante o intermitente. Intermitente. Gases de Occidente. Tu conexión con una vida mejor. La forma de marcar en Colombia cambia para que sea más fácil que estemos en contacto. Ahora, si quieres llamar a ese familiar que está en algún lugar del país, marca el 60 más el número de la región y el número de teléfono de siempre. O si lo que necesitas es hacer una llamada local o pedir algo a la tienda de la esquina, marca 60 más el número de tu región y el número de teléfono de siempre y tu pedido llegará a la puerta de tu casa. Y para llamadas a celular, lo puedes hacer desde tu fijo directamente sin números adicionales, como de celular a celular y aprovechar para ponerse al día y hablar y hablar sin parar. Descubre cómo marcar en cambiala.gov.com. En el Banco Mundo Mujer le damos la mano para que lleve su negocio a otro nivel. Solicita su crédito desde 800 mil y hasta 363 millones de pesos. Más información en la página web bmm.com.co o Banco Mundo Mujer. Gánate una de las 15 becas que Gases de Occidente tiene para ti. Si eres bachiller menor a 22 años con un puntaje mínimo de 310 en las pruebas a ver 11, inscríbete antes del 3 de septiembre en www.gto.com.co y alístate para entrar a la U. Gases de Occidente, somos siempre la mejor energía. Nuevo plano especial de financiación de Encali, con intereses mínimos y plazos amplios para deudores en el pago de la factura de los servicios públicos. Sin cuota inicial, sin intereses para estratos 1 y 2, acércate a los centros de atención de Encali. Llama al 524-0177 o en encali.com.co Ingeniería es en la U.A.O. Estudio Ingeniería Mecatrónica en la U.A.O. y crea productos de alto impacto tecnológico, innovando para un mundo mejor. Ingeniería es en la U.A.O. Vuelve QuieroVivienda.com y esta vez estamos más cerca de ti. Visita nuestra feria presencial y virtual para que conozcas los mejores proyectos de vivienda nueva, subsidios y facilidades de financiamiento. Te esperamos en el Centro Comercial Jardín Plaza del 6 al 8 de agosto. Más información en QuieroVivienda.com Invita Camacol Valle. Ven a la Universidad Libre y conoce nuestro plan de descuentos. Te brindamos hasta el 25% de descuento en cualquiera de nuestros programas de pregrado y posgrado. Ingresa ya a www.unilibre.edu.co y te ampliamos la información sobre cómo acceder a los descuentos que tenemos para ti y tu grupo familiar. Es tiempo de evolucionar. Evoluciona con Unilibre. Prepárate en Formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte! Una y 20 minutos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Una concejal de Cali y el secretario de Infraestructura se han trenzado en un duro debate por una serie de contratos realizados por esta última dependencia. La concejala Diana Rojas continuó con sus cuestionamientos a la administración local y advirtió que en julio de este año la Secretaría de Infraestructura contrató seis obras por un valor de 10 mil millones de pesos utilizando las facultades extraordinarias de la urgencia manifiesta que decretó la alcalde en marzo por cuenta de la ola invernal. Dos días antes de que se acabaran los cuatro meses de urgencia manifiesta. Entonces, ¿cuál era la urgencia que necesitaba contratar a deuda esta administración? Cuando lo único que estaba esperando era que se acabara la urgencia manifiesta para entregar directamente esta contratación. Adicionalmente, con todos los estudios y diseños, perfectamente se pudo realizar un concurso público para contratar al oferente más idóneo. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez Sandoval, respondió que estas obras se hicieron con la finalidad de mitigar las afectaciones por la primera temporada de lluvias y que por ello se inició la construcción de muros de contención y protección en el marco de los decretos de calamidad pública y urgencia manifiesta. El alcalde de Cali estableció dos decretos fundamentales en el mes de marzo con el ánimo de cubrir la zona de ladera que había sido afectada por la ola invernal. Entonces, se produjo dos decretos, un decreto de calamidad pública y un decreto de urgencia manifiesta para cubrir estos sitios que presentaron mucha afectación en la parte de las vías. Esa afectación generó unos derrumbes donde era necesario construir unos muros. Entonces, nuestro equipo de ingeniería se trasladó al sitio, topografía, estudio de suelos y se generaron una serie de contratos. Pero esto es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Según la cabildante, lo llamativo es que en un escenario en el que la administración tuvo cuatro meses para hacer un concurso público, prefirió contratar a dedo a último minuto. La concejal Diana Rojas subrayó que estas formas de contratar no se pueden convertir en paisaje y reiteró su petición para que haya absoluta claridad en la ejecución de los recursos públicos. Bueno, ahorita continuamos con más información en todo el Noticiero 90 Minutos, pero ahora los invitamos a un breve corte de comerciales. Mi nombre es Álvaro Torres Zapraves, vivo en Quinamayó, vereda de la Vispal, municipio de Jamundí. A ver, esta finca está compuesta por árboles frutales como naranja, mandarina, limón. También tenemos guayaba, aguacate y todo esto se ha conformado por el apoyo tan importante que tuvimos de Valle en Paz. Empezamos con proyectos productivos apoyados por ellos mismos y luego con proyectos de comercialización. Y hoy estamos legalmente constituidos, seguimos comercializando. Quiero agradecerle a Valle en Paz muchísimo, muchísimo, porque gracias a Valle en Paz nosotros estamos donde estamos. Ya no necesitamos de intermediarios para vender nuestros productos, ya los producimos y los vendemos directamente. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Viviana, felicitaciones. Gracias por pasarse a la factura digital. El carro es suyo. Gracias, Ancali, por pasarme a factura digital. Me gané este carrazo. Texaco con Tecron es más que un combustible. Es una inyección de poder a tu motor. Diez de los fabricantes más importantes de automóviles lo saben y nos certifican como la primera gasolina top tier del país. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. ¡Viva ese ánimo con Águila Roja! Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. En la Universidad Autónoma de Occidente, somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Atención. Crédito y nómina. Crédito fácil para pensionados, policía y Ejército Nacional. Crédito y nómina. Crédito fácil y rápido. Llámenos al 8-829-9242. Hasta el próximo 4 de agosto, la CNSC tiene abierta la convocatoria para participar por una de las más de 3 mil vacantes que se ofertan en los municipios más pequeños de nuestro país, municipios de quinta y sexta categoría. Si estás interesado en aplicar alguna de estas ofertas en la modalidad de abierto, ingresa a www.cnsc.gov.co e inscríbete encima. Recuerda que puedes aplicar a empleos que no requieren experiencia. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ya puedes cumplir el sueño de recorrer Leticia, porque Leticia te está esperando. Te espera la paz de navegar por el río más largo del mundo. Y la belleza de la selva amazónica. Y te esperan reservas naturales para hacer ecoturismo. Leticia te está esperando. Colombia, a viajar con responsabilidad, yo voy. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja. Presentamos los deportes en 90 minutos. En los Olímpicos, el colombiano Kevin Quintero fue eliminado en ciclismo de pista. A propósito de los Juegos Olímpicos, fue rechazado por parte del TAS la demanda que colocó Colombia en el caso de Juvenger Martínez. La demanda interpuesta por el Comité Olímpico colombiano ante el Tribunal de Arbitramiento del Deporte por el combate de Juvenger Martínez ante el japonés Tanaka no tuvo efecto y fue desestimada por el TAS y se mantiene el mismo resultado. En la lucha libre, el vallecaucano Oscar Tigreros, en la categoría 57 kilogramos, avanzó al repechaje por la medalla de bronce en la que enfrentará a un rival de Bulgaria. El otro vallecaucano, Carlos Izquierdo, en la categoría 86 kilogramos, terminó su participación en Tokio 2020. La programación para hoy en los Juegos Olímpicos tiene en el golf a María José Uribe, en atletismo a Evelis Aguilar en el Héptatlón, en la lucha libre al bugueño Oscar Tigreros, en atletismo marcha final 20 kilómetros, a Alexander Castañeda, Esteban Soto y Eider Arevalo. Y a Antoni Zambrano, en la final de los 400 metros planos. Hoy es el homenaje en jumbo para el pesista vallecaucano, el hija Javier Mosquera, por su medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos. Hasta aquí los deportes en 90 minutos, nos vemos mañana, adiós mediante. Pero antes recuerde, hoy la familia debe estar unida más que nunca. Este cartel de bienvenida de sus hijos, Isaac, Joseph y su esposa, alegró el regreso de Luis Javier Mosquera. Ver que mis hijos están aquí y ver que me están recibiendo así mi esposa, yo sé que ellos se sienten muy felices del papá que tienen y el reconocimiento que me están dando. Y seguir para París 2024, la idea es continuar porque Luis Javier está muy joven, tiene 26 años. En la máquina de bomberos, el pesista recorrió Jumbo, luciendo la medalla en Tokio 2020, una de las tres que suma Colombia. En las redes sociales, en todo, están criticando tan duro a mis compañeros, me duele porque si yo no hubiese ganado, yo sé que también me hubieran criticado. Luis Javier Mosquera recibió un incentivo económico de la gobernadora y hoy será homenajeado en su municipio natal. Pero el mayor incentivo de él es esa medalla. Ser medallista olímpico es lo máximo. Como yumbeño, créame que no me cabe el corazón de la alegría de tener una persona como Luis Javier, que se dé su don de gente. A las cinco de la tarde, en el parque principal de Jumbo, el Inderti hará el homenaje. Se me quedó una. Harold Preciado ha sido convocado a la Selección Colombia en el microcirco por parte de Reinaldo Rueda. De la América no llamaron a nadie. Los dejo con el panorama deportivo. En el megacentro del estadio Pascual Guerrero, las nóminas femenina y masculina de América recibieron la primera dosis del biológico moderna contra el COVID-19, como parte de la campaña que realiza la alcaldía distrital de Cali, que promociona la práctica del deporte seguro. En la Liga Femenina, Medellín y Deportivo Cali igualaron a un gol en el estadio Etanasio Girardot. Las verdiblancas que anotaron con Yorelin Carabalí siguen de líderes e invictas jugadas cinco fechas. En Cali se realizará el Campeonato Nacional de Voleibol categoría mayores en el Coliseo Francisco Choice, del 9 al 16 de este mes. El torneo masculino contará con la Selección Colombia Sub-19 y las figuras nacionales que juegan en el extranjero. Y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional de Telepacífico. Muchas gracias por la sintonía, Lorena. Y bueno, la cita nuevamente es mañana a las 7 de la mañana en la primera hora y a la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Les deseamos a todos una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!